Este lunes, los capítulos de nuestras novelas estarán más impactantes que nunca. En Pasión Prohibida, se desata la fiebre por lo ajeno. Estás tan empeñada en que no me case. En La Patrona, comienza la guerra. Hoy comienzas a pagar lo que me debes. Y en el rostro de la venganza, llega la hora de borrar evidencias. Aquí te van a cuidar muy bien. Prepárate para la gran velada novelera. Este lunes, aquí por Telemundo. ¡Gracias!